Las mujeres divinas junto a Anthony Ríos Viernes primero de julio en Sutros Bar and Lounge de la Avenida España Mabel de León, Joana Almanzar y Anthony Ríos Dos mujeres y una leyenda Los nuevos relevos de la balada romántica y el más completo artista del país Mabel, Joana y el romántico de siempre Anthony Ríos Viernes primero de julio en Sutros de la Avenida España Información 809-335-2333